El sábado por la tarde, cuando tanto Ramón como Manuel, y como se ha podido contratar también acompañados de un perrillo del perro de Ramón, pues partieron de pesca, ¿no? Y la última llamada que Costa, que parece que realizó Ramón a su pareja, fue en torno a las 10 de la noche, diciéndole que regresarían muy pronto. Eso es lo que un poco nos costa. La señora, pues, sale de su domicilio y cuando regresa de madrugada, pues observa que su marido aún no había llegado, pero sí observa la presencia del animal, del perro, ¿no? Y entonces, sobre las 4 y media de la mañana, ella realiza una llamada a Ramón y ya el teléfono ya no contesta, ya estaba inoperativo. Ya en el día 18, en horas de la mañana, pues la mujer lo notifica a la Policía Nacional y estos a su vez se ponen en contacto con Salvamento Marítimo y en este momento es cuando se le notifica al Consorcio de Seguridad y se activa la búsqueda. Por parte de Salvamento Marítimo, pues se activa la embarcación de Salvamento Salvamar-Alnair, avión de Salvamento Sassemar 103, helicóptero de Salvamento Elimer 208, patrullera de la Guardia Civil y helicóptero del GES. Entonces, quedando de esta manera, quedando el dispositivo activado y tanto por mar como por aire, por tierra, pues ya se encarga el Consorcio de Seguridad con la colaboración de todas las protecciones civiles y nuestros agentes de emergencia. El día 19 se reúnen en el Consorcio, o nos reunimos más bien a las 8 de la mañana, 8 y media, para planificar y continuar con la búsqueda, ya con la colaboración también de una unidad de la Cruz Roja de Ayuda Familiar en el aspecto psicosocial. Entrando ya de lleno en lo que es el día 19, sobre las 10.40, se recibe un aviso por parte del personal de la Escuela de Pesca de Lanzarote que realizaba prácticas subacuáticas a la altura del bollón del Muelle de Recife y de que habían avistado lo que parecía ser un barco hundido de las mismas características del Popelledo. Se activa a través del Consorcio de Emergencia de Lanzarote el dispositivo de búsqueda convocando a Salvamento Marítimo, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, GEAS, Emerlan, RED, REN, Cruz Roja y al propio personal de rescate del Consorcio. A las 2 y media llegan los GEAS en el Helimer Canarias, comenzándose la primera búsqueda en torno a las 3 y 10 de la tarde, dando como resultado el hallazgo del barco denominado Popeye II a una profundidad de 35 metros al borde del Beril que transcurre en paralelo a las coyeras del Muelle Viajo. En el interior del barco no se encontraron a los pescadores. Asimismo, se realizó una primera búsqueda en las inmediaciones del barco donde se encuentran grandes objetos diseminados pertenecientes a los pertrechos del barco y desde lo alto del Beril a unos 14 metros de profundidad del propio barco. El barco presenta un golpe en la roda, posible causa del hundimiento al tropezar con el marisco cercano a la costa. Tenía lanzado el ancla y todo el cabo de fondeo largado en dirección al diseminado anterior, o sea, a la parte alta del Beril. Se ata a las cornamuzas del barco La Hoya que marcaba antes la zona de inmersión quedando fijada de esta forma al objetivo. Sobre las cinco y cuarto se planifica seguidamente en tierra el sistema de búsqueda ampliar en la siguiente inmersión, intentando determinar el punto de colisión con las rocas para que sirva de guía en la búsqueda de los pescadores. Procediendo, cuatro parejas de buceadores, dos de la Guardia Civil, una del Consorcio de Emergencia de Lanzarote y una de Merlán realizó la misma sin resultado positivo. Una vez finalizada, se convoca una reunión en el Salón de Actos del Consorcio de Emergencia de Lanzarote, donde se planifican las labores de búsqueda para el día siguiente, 20 de marzo. A las ocho se valoran las posibles circunstancias que han podido motivar el hundimiento. Se valoran las condiciones climatológicas con fuertes vientos y oleajes el pasado sábado, noche en que se produjo el accidente, para determinar el dispositivo general de búsqueda que queda definido como a continuación se relata. El 20 de marzo, búsqueda aérea desde Lobos hasta los Mármoles en el Elimer Canarias 112. Búsqueda por mar con guardamar Talía y patrullera Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Búsqueda subacuática desde los Mármoles hasta el Faro del Muelle Viejo por GEAS y Consorcio, desde las embarcaciones de Merlán, REN y Consorcio. Se trabaja desde las ocho hasta las seis y media, dando resultado negativo. A las siete se define la búsqueda a realizar el día 21, que va a consistir en medios aéreos y marítimos, así como se convoca a emergencia de Fuerteventura para que amplíe la búsqueda a la zona norte de la isla por si fueran depositados los cuerpos por el mar. El 21 de marzo, la búsqueda marítima se divide en cuatro sectores. A más de tres millas de tierra, guardamar Talía, desde el Faro de Lobos hasta los Mármoles, entre una y tres millas de tierra patrullera de la Guardia Civil con el mismo recorrido. A menos de una milla de tierra, embarcación del Consorcio y embarcación del REN desde los Mármoles hasta Puerto del Carmen y embarcación de Merlán desde Puerto del Carmen hasta Papagayo. La búsqueda aérea continúa desde el norte de Fuerteventura hasta los Mármoles. Se desactiva la búsqueda subacuática por haber cubierto todo el posible campo de búsqueda, desde agua somera, más o menos dos metros, hasta los 60 metros de profundidad de la zona comprendida entre la Bocana de los Mármoles y el Faro del Muelle Viejo. Según pasan los días, aumentan la probabilidad de que los cuerpos puedan emerger debido a la acción bacteriológica natural que les hace adquirir volumen y, por ende, perder densidad, por lo que es obvio que se incremente la búsqueda en la superficie. A grandes rasgos, esto ha sido todo lo que se ha hecho y, desgraciadamente, sin el resultado y la finalidad que no era otra que encontrar a estos dos compañeros de la tierra y que esperemos que de un momento a otro puedan, como bien plantea la parte final del informe, pues aparecer ya en superficie y que puedan ser localizados en cualquier momento. El lógico, que es como yo creo que debe de ser, es un puesto de coordinación que lo cumple de forma muy efectiva el Consorcio de Seguridad y Emergencia, en este caso de Lanzarote, que lo que hace es coordinar los medios adecuados para realizar la búsqueda. Se hace un estudio de las condiciones en las que se produce el hecho, en este caso son conjeturas, porque no tenemos una firmeza, pero que se acerca mucho a la realidad, en cuanto a la ocurrencia del hecho, en cuanto a qué ha podido pasar con los cuerpos, pues no lo sabemos, porque se pueden dar todas las posibilidades de que se hubieran hundido con el barco o de que se hubieran golpeado o hubieran quedado a flote. Imaginaros que si quedaron a flote en la madrugada o la noche del sábado, todo ese tiempo esos cuerpos han estado caminando y navegando. Si, como no tenemos conocimiento del punto inicial de una búsqueda, hasta el lunes, que ha pasado ya un día y medio, si esos cuerpos están en el agua desde el sábado por la noche, pues imaginaros lo que pueden haber navegado. Por eso se toman las determinaciones que ha tomado en este caso nuestro coordinador, que es el director del consorcio, el presidente del consorcio de emergencia. Lo que hace que independientemente de la búsqueda submarina, una vez que se detecta que la embarcación puede estar donde después resultó que estuvo, pues se activaron medios aéreos, como bien ha dicho, y medios terrestres para hacer esa búsqueda. Entonces esos medios aéreos son muy importantes, porque pueden encontrar esa deriva de esos cuerpos si estuvieron flotando. Si no ocurrió así, se hundieron con el barco, que es lo más probable o no, pues se ha hecho lo que se tenía que hacer, que es una búsqueda exhaustiva en la zona donde encontramos el barco. O sea, nosotros, yo tuve la suerte, entre comillas, de bajar esa primera inmersión y encontrar el barco y meternos dentro de él, lo miramos de una forma clara, el barco está perfecto, está apoyado sobre su quilla en el fondo, tiene un pequeño golpe debajo en la quilla, que puede ser que haya sido objeto de hundimiento. Pero también hay que olvidar las condiciones climatológicas que había en el sábado, que era un viento fuerte y fuerte oleaje, o sea, pudo haber pasado cualquier cosa, un golpe en el marisco, o incluso una volcada, porque se atravesó la mar o lo que sea, y me definió mucho que el razón estaba todo tirado, el ancla. Eso significa que, o bien que estaba suelta encima del barco y se cayó al agua, o bien que la tiraron ellos mismos para intentar sujetarse. Esto hace, pues, que se proyecte lo que se hizo, que fue una búsqueda con distintos medios de toda la plataforma que hay entre la Bocana de los Mármoles hasta la punta del Muelle Viejo, usando planeador, torpedos submarinos, un grupo bastante amplio de buceadores, lo cual nos permitió, pues, desechar ya que los cuerpos estuviesen ahí. Lo que se incrementa, repito, es después la búsqueda con las embarcaciones por encima del mar y la búsqueda aérea. ¿Hasta cuándo? Normalmente lo que nosotros, esto lo decide, en este caso, con muy buen criterio, el Centro Coordinador de Servamento Marítimo. Pero lo que sí les aseguro es que hoy se está buscando y que mañana se va a seguir buscando. Un tiempo natural, de una forma, podríamos decir, fuerte, constante, en zona. Pero luego no se abandona la búsqueda. La búsqueda después sigue con otros medios naturales. Hay avisos al navegante, todos los vuelos que hay, pues, que pasen por zona van a estar mirando. O sea, se mantiene de alguna forma, pero ya no con tanta fuerza y incidencia como se ha mantenido estos días, que era la acción inmediata para intentarlos encontrar bajo el agua. O en estos días que se va a mantener en superficie, porque son los días naturales en los que los cuerpos pueden emerger, pero la búsqueda seguirá con menos intensidad, podríamos decir, de uso de medios, pero sí sin abandonar el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!